¿Qué es el Politécnico Irán Colombiano? Se trata de un espacio virtual creado por las estudiantes del Poli, Mili Vargas, Vanessa Viveros y Paula Rodríguez. En él las jóvenes comparten sus experiencias sentimentales y a veces les agregan un poco de ficción. El manual surgió de unas situaciones que estaba viviendo yo en ese momento, entonces como que quise compartir eso con mis amigos y a raíz de eso empecé a hablar con mucha, mucha gente y a recoger muchas historias del amor, del desamor, de las tuzas, cosas que nos pasan a todos en todo momento. Y es que lo que comenzó como un trabajo para una clase de televisión se convirtió en un exitoso proyecto que hoy cuenta con más de 150 seguidores en Facebook. Me gusta escribir mucho, 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 mucho. Entonces todo lo que se sube en la página lo hago yo. Las fotos que se suben en la página se tomaron el día de los rodajes. En la página manejamos a los tres personajes principales como lo son Ana, Pablo y Jaime en una graficación. Si tenemos lo que creemos merecer, entonces espero que sepas que mereces Ana. Yo era tuyo, Pablo. Estamos trabajando toda la parte de redes sociales, estamos trabajando todo el merchandising del proyecto, estamos ya, la idea es vender como brillos, vender libreticas, vender stickers. La escuela de creativos Dream Team reconoció el valor de esta iniciativa y premió a sus creadoras con becas para un curso de dirección de arte, conceptualización publicitaria y social media. Para mí es un proyecto que me puede sacar de muchas cosas adelante y aprender para mi futuro y para mi carrera, me va a servir como hoja de vida. En verdad valoran el proyecto que estamos haciendo y que el proyecto que nosotras tenemos tiene futuro. Todos podemos apoyar el proyecto de estas tres gran colombianas a través de www.facebook.com.es